Ya sabes cómo era, que ya no brilla el sol Porque como te lo digo, mi vida ya no es vida Y yo no te merecía, esa es la verdad En tu fantasía, yo sé de mi verdad Que el amor siempre, y otro día vuelve Es el alma Y como le digo, que la tierra no es redonda Que las aves no mueran, y que ya no brilla el sol Y que como te lo digo, mi vida ya no es vida Y yo no te merecía, esa es la verdad En tu fantasía, no se ve mi realidad Y esa es la verdad Como te digo que ya no te quiero, que ya no siento amor sincero Como te digo que las rosas no son rogas, desde que el sol ya se escondió Como te digo que ya no te quiero, que ya no siento amor sincero Y yo no te quiero, que ya no te quiero, que ya no siento amor sincero Y yo no te quiero, que ya no te quiero Gracias.